Miguel Chegemus es el coordinador del Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario. Miguel, qué placer saludarte. Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, ¿cómo hago? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar allí. Hablábamos justamente recién, lo escuchábamos a Manuel Adorni, el vocero presidencial, hablando de los movimientos de inflación, una economía que según el gobierno está arrancando. Cuando vos representás a un sector clave, por supuesto es la economía de un país como el sector inmobiliario, ¿ves que hay luz al final del túnel? ¿Hay movimientos positivos? ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿O está todo estancado? Bueno, yo te comento un poco, el sector inmobiliario se basa en tres ejes principales. El primer eje es la parte de alquileres, que incluye el alquiler para vivienda, que estuvo en boga los últimos meses y años, te diría, ¿no? Por el cambio normativo que se produce semestralmente prácticamente. Después tenés el sector de compra-venta y el sector de construcción. Respecto del sector de alquileres para vivienda, desde que entró en vigencia el DNU, el 29 de diciembre del 23, la realidad es que el mercado tuvo una rápida evolución, hubo muy buena recepción tanto de los locatarios como de los propietarios, y se dinamizó, o sea, ofertas incremento, para que tengas una idea, el 134% desde diciembre hasta la fecha. Con lo cual, si en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo más me dedico, se hacen 2.500 contratos por mes que se van renovando, y ya en la oferta estamos en 12.500 ofertas de alquileres para vivienda, en lo que son los portales más importantes de publicación, ¿no? Y lo que impactó muy bien y muy interesante es que se pusieron de acuerdo tanto propietarios como inquilinos, básicamente en las condiciones de contratación. lo que promovió que se hagan 24 meses, es el plazo conocido históricamente por el mercado, y lo que llamó la atención es que rápidamente los precios de alquiler en valores reales, no en términos reales, se disminuyeron un 30% los últimos 3 meses. ¿Sí? Cuando digo valores reales... ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Dame ejemplos completos. ¿Cómo es eso? A ver, contando. Claro, porque en realidad está subiendo el alquiler nominalmente en menor medida que lo que suben el resto de los bienes y servicios. Con lo cual, cuando hablamos de términos reales, hablamos de términos descontados por la inflación. Si el kilo de pan subió, no sé, un ejemplo, ¿no? Un 50%, el alquiler subió un 30% menos que el kilo de pan. O sea, estamos hablando en valores reales. La realidad es que lo que más perjudicado está es el salario, por lo cual el salario está tan bajo que le cuesta a la gente afrontar los alquileres. Pero en términos reales, los alquileres están bajando. Esa es la realidad del mercado hoy. Otra cosa que te puedo comentar es que, aparte de la suba de la oferta, las brechas... ¿Está subiendo el valor de la propiedad? El valor de los inmuebles para compra-venta está estable y está bajo todavía. Estimamos que en los próximos seis meses va a empezar a subir levemente. Y ten en cuenta que hay mucha inflación en dólares en la actualidad, ¿no? Y, bueno, como dice Armando Pepe, el Colchon Bank, que tienen los argentinos, se va a ir licuando en dólares. En cuanto la gente se dé cuenta de eso y que el precio del metro cuadrado se mantiene barato, comparativamente con el resto del mundo, yo creo que va a empezar a haber más oferta, más demanda, y el mercado va a tender a la suba. Y además que la construcción, como habrán escuchado, subió mucho el metro cuadrado de construcción, lo cual está parando algunas obras que estaban por iniciar, ya que el metro cuadrado usado quedó bastante por debajo del metro cuadrado valor construir. O sea, el mercado está en el dinamismo que los próximos tres o cuatro meses, va a haber mucho, mucho, mucho cambio. Pero, en resumen, el metro cuadrado va a tender a la suba para compra-venta, el alquiler se va a seguir estabilizando. Por supuesto que hay barrios que son los top en oferta de alquiler, y a la vez en demanda, como Palermo, Belgrano, Recoleta, Caballito, que tienen más del 50% de la oferta en la Ciudad de Buenos Aires de lo que es alquiler. Miguel, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Raúl, un gusto, igualmente. Igualmente. Vos sabés que te escuchaba y me parece bien la comparación, y entiendo claramente esto que planteás de que, por ejemplo, al lado del ejemplo que dabas del PAN, el alquiler haya bajado un 30%. Ahora, me parece a mí, vos me dirás si esto es así o no, que sería coherente relacionarlo con el nivel adquisitivo de la gente, y ahí sí está complicado porque en Argentina, lamentablemente, suben todos menos los sueldos, y se le hace muy complicado a una familia de tipo, por ejemplo, acceder a un alquiler. ¿Cómo están en esos números y cuál es la demanda en ese sentido? Porque también tengo entendido que la oferta ha crecido, y eso está bueno, hemos hecho notas en algún momento donde colegas tuyos nos planteaban que había para alquilar, no sé, 7 departamentos, por decir un número, y ahora ha crecido bastante. ¿Cómo está respecto de la posibilidad a partir de los sueldos de pagar el alquiler? Bueno, lo que vos decís es muy cierto, o sea, uno de los precios más bajos de la economía más baratos son los sueldos. Sí, sí. Entonces, acá se ve un poco cómo las partes se pusieron de acuerdo, y nadie quiere tener un contrato que no se pueda cumplir. Claro. O sea, nadie quiere poner un contrato que no pueda pagar, y un propietario que tiene un inquilino que tampoco pueda pagar. Entonces, en las cláusulas contractuales que están poniendo, ya se negocia el precio, que hace un tiempo ya no se negociaba, se proponía y se tenía que aceptar. Hoy ya se negocian, ya los propietarios reciben contraofertas, si ven que el perfil del inquilino es bueno, que va a pagar, etc. Y la realidad es que va a tender, en dos o tres meses, la economía argentina debería cambiar, y los sueldos deberían empezar a tener más poder adquisitivo. Mientras tanto, el valor en términos reales del inquilino... Me encanta tu esperanza, Miguel, perdón que te corte. Me encanta tu esperanza, porque me alegrás la mañana, Miguel. Me alegro mucho. Nada, yo entiendo que sí, o sea, las variables están yendo ahí, inclusive sería bueno porque si baja la inflación, vos sabés que, bueno, están bajando las tasas, o vienen a bajar las tasas del mercado a nivel pasiva de plazo fijo, con una tasa no nueva, vos sabés que hay crédito hipotecario. Claro. Y cuando el crédito hipotecario fluye, el mercado, bueno, se dinamiza una barbaridad, y la gente puede empezar a acceder, en vez de un alquiler, a pagar su casa. Eso es lo más sano que pueda en una economía, más en el mercado inmobiliario, ¿no? Sí, sí. Planteabas, Miguel, también hace un ratito, que algunos datos sobre la construcción, que parecieron interesantes. Tengo entendido que se habían otorgado varios permisos de obra y demás, pero hoy también nos desayunábamos planteando, perdón, escuchando en algunos medios, que el índice de la construcción había bajado un 23% en el último trimestre. Digo, ¿ahí es contradictorio o no esto? Mira, el índice de la construcción, lo que hay que tener en cuenta es separar lo que es obra privada de obra pública, y dentro de la obra privada, tenés la parte que son las pymes y las empresas un poco más grandes. Yo tengo mayor conocimiento del mercado pyme, que maneja gran parte del metraje que se construye en la ciudad, ya que más del 60-70%. Las obras que están en proceso se están manteniendo y están terminando. Las obras que están aprobadas para empezar, vos pensás que el metro cuadrado en dólares ya está arriba de los 1.300 dólares el costo de construcción. Lo cual, bueno, aumentó un 50% en los últimos meses. O sea, no hay análisis que pueda resistir ese tipo de inversión. O sea, ante el riesgo de esto, muchos están esperando a ver qué pasa con la evolución del dólar y del mercado. Después tenemos materiales como el hierro o el cemento, que fueron estoqueados y están sobrevaluados en dólares también, o palderas, ascensores, hay un montón de productos. Que las empresas lo estoquearon en dólares de 2.000 pesos, 2.500 pesos. Y la realidad es que ahora tiene un stock alto y le está costando bajar los precios de venta porque no quieren tampoco perder ni clavarse. Pero la realidad es que el mercado tampoco se lo está comprando. Están esperando. Así que a mediano plazo... Sí. No, no, perfecto, perfecto. Redondía, por favor. No, no, que a mediano plazo estimo que muchos costos, muchos valores, materiales, el costo de la construcción, van a tener que bajar y se va a tener que estabilizar el precio a un valor más razonable. Claro. Hoy tenés... Hoy si compras un metro cuadrado en pozo o uno usado, te conviene obviamente comprar uno usado que está más barato y lo tenés ya. Claro. Miguel, un placer escucharte. Gracias. Un gusto. El tema inmobiliario es un tema vital donde si hay un movimiento positivo marca que algo está pasando positivamente. Así que bueno, esperemos que sea una tendencia y no una foto del día y nada más. Así que te mandamos un abrazo grande y ojalá se siga por esta cena. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Miguel Chekmus, el coordinador del Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario.